orando por la capacidad para orar adecuadamente con base en mateo 6 versículos 5 al 8 oremos padre nuestro que estás en los cielos muchas gracias por habernos dado una guía para aprender a hablar contigo de una manera aceptable delante de tus ojos gracias padre por enseñarnos a orar por medio de las enseñanzas de nuestro señor jesucristo señor estamos aprendiendo de ti de tu corazón las cosas que son agradables delante de ti aún entre las prácticas más sagradas entre las disciplinas devocionales como lo es la oración querido padre nuestro señor jesucristo nos enseña a no practicar actitudes hipócritas aún en las cosas sagradas como el interceder como hablar contigo como orar señor no es raro que entre los seres humanos se practiquen las actividades religiosas con el afán no sólo de aspirar a conseguir algo de parte de tuya padre sino de ganarse la admiración de sus semejantes que les rodean esta es una realidad que sucede en los corazones nuestros de vez en cuando si no prestamos atención reconocemos señor que la hipocresía recibe un pago muy bajo por su esfuerzo comparado con las recompensas eternas que tú ofreces a aquellos que son limpios de esta actitud querido padre jesús nos enseñó a no ser hipócritas cuando oremos a no orar con el orgullo pretendiendo ser humildes a través de las prácticas religiosas señor los antiguos oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por las personas que les rodeaban hoy en día nosotros podemos hacer cosas similares protege nuestro corazón de ahora en público en las reuniones de la iglesia o en los grupos pequeños de una manera elegante que llame la atención de los oyentes de modo que nos ganemos su admiración jesús nos dice claramente que al orar de esta manera la recompensa que nos merecemos y que ya recibimos es la atención de los seres humanos pero nada más procederá de ti nos anima a saber que tú eres un dios que mira en lo secreto y que te gusta señor recompensar a los que te buscan padre nosotros queremos aprender de jesús a orar con discreción sin llamar la atención de las personas a aprender a entrar a nuestro a nuestro lugar secreto a nuestro lugar donde practicamos nuestra devoción apartarnos a un lugar a solas y hablar contigo ahí y expresarte nuestras necesidades y clamar señor y levantar nuestras oraciones a ti señor a fin de que podamos recibir una recompensa más que recompensa una una devolución de gracia una un acto gratuito de misericordia que tú nos des por causa de nuestras oraciones señor señor perdona cuando somos practicantes de oraciones sin sin sabiduría repitiendo las mismas frases una y otra vez pensando que al igual que los paganos los que no conocen de ti que vamos a ser escuchados sólo por repetir las cosas señor necesitamos aprender a orar con comprensión de tu naturaleza padre celestial reconociendo que tú eres sabio que tú conoces nuestras necesidades aún antes que te pidamos las cosas que tú eres soberano señor que pasen de nuestra vida los días de ignorancia donde pensábamos que por orar con repeticiones seríamos escuchados ya no más rezos vacíos señor hoy concédenos ser respondidos en la oración cada vez que oremos conforme en conformidad con nuestro entendimiento de tu persona de tu carácter como se revela en las sagradas escrituras padre gracias porque al orar de esta manera con discreción en lo privado con conciencia de tu naturaleza de tu carácter de tu persona de tus obras sabemos que recibiremos lo que pidamos padre bendito seas en el nombre de jesús amén